¡En un momento llegará todo el equipo! Soy un genio. Pondré estos adornos por todas partes con el nombre de la pastelería. Desearía tener mucha ambición. Mejor me voy. Es un gusto trabajar con ustedes. ¡Acción! ¡Siempre quise visitar esta maravillosa pastelería! ¿Qué sucede, Tamako? Me da vergüenza que me estés viendo. ¿Y por qué haces trabajos vergonzosos? Se agotan nuestros ahorros. Tengo que ser fuerte por el bien de ellas. Sé que eres más capaz. Aunque necesiten dinero, no deberías aceptar trabajos como este. ¡Qué rica está! Quiero seguir viendo cómo se comporta, como una boba. Me llevaré esta rebanada. Adelante. Le falta el adorno. ¡Es de la tarta que yo hice! ¡Está deliciosa! ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¡Casi lo olvido! ¿Qué hay con esa tarta? Siendo franca, diría que se parecía a la comida de Miku. Lo siento mucho. Lo siento mucho.